Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la polémica del anecdotario. Sí, hoy va a haber un anecdotario bastante rudo, porque son unas imágenes que nunca han visto luz hasta hoy. De repente me puse ahí a rascarles cosas que nunca les he compartido y que ahora a través del anecdotario, pues, es un gran pretexto para dárselas a conocer. Y como ya lo vieron en el título, es una entrevista censurada por mí mismo. Una entrevista que fue tan ruda y directa, que yo mismo decidí con el consejo también de mi esposa, ahorita se los voy a platicar, nunca sacarla. Porque llegó un momento en que lo tomé demasiado personal. Cuando yo hago el escorpión dorado, pues sí, digo cosas que la gente no se atreve a decir tan abiertamente. Digo muchas verdades cuando, por ejemplo, hablo de algún tema social. Si tan solo usáramos nuestra pinche viralidad para algo inteligente, hacer un pinche challenge ningún güey, el tira buen pedo challenge güey, o de algún tema de política. ¿Tienes a estar a favor de lo de la gasolina o no? Está bien. Está bien, tú dices que... A favor, a favor. Pero siempre con un tono de sátira, con un tono de ironía, y hablando sobre algo que está sucediendo. Algo que igual no se imputa a mi persona. Pero aquí sucedió algo curioso. Las imágenes que van a ver, no sé si les voy a poner como cachitos a lo largo del video, o el video completito para que se den cuenta de la intensidad de interacción que tuve con esta persona, que voy a guardar su anonimato. Ahorita les digo por qué. El resumen es, alguien me levantó un falso, para mi gusto, grave, porque contó una mentira acerca de mí, acerca de algo que hice a través del escorpión dorado, y yo, una de las cosas más valiosas que tengo es mi palabra, mi verdad, mi credibilidad con ustedes. Como siempre se los he dicho, les puede gustar o no lo que digo, pero siempre les voy a hablar con la verdad. Entonces, me cuenta una mentira, y después, en la cómico de San Diego, me encuentro a esa persona que me levantó el falso. Y el cínico fue, y me saludó. Y todo estaba como muy fresquecito, y me le dejé ir con todo, en cuestión de toda la cantidad de barbaridades, que yo había escuchado de esta persona, a lo largo de mi carrera, y que me habían platicado varios amigos biners, estandoperos y demás, y gente del medio, de la reputación tan mala que tenía este cuate, con sus actitudes, adelante y detrás de las cámaras o de los micrófonos. ¿Qué pasa? ¿Tú qué pedo, güey? Aquí está el pinche periodista de mierda que anda así levantando falsos a la gente, güey. ¿Qué pasó, güey? Falsos mis huevos. Y le di con todo, le dije de todo. Cosas groseras, cosas que igual no está tan cool que se lo diga, porque pues es un chisme, porque a nadie le consta. Y pues sí, probablemente sea real, porque no eran nada más de una persona, sino de varias personas que opinaban lo mismo de este sujeto que les estoy platicando. ¿Andas hablando mal de mí, güey? Ya me dijeron, güey. Mira, cabrón. No, no mira, cabrón ni madres, güey. A ver, güey. Este cabrón, a mí me cortó un huevo si no le vendió al Partido Verde una gacetilla en su pinche YouTube. Este cabrón, güey. El contexto de esto es que unos meses antes o años antes, esta persona alguna vez me entrevistó y después me contactó para que fuera a un video especial que hizo para festejar de su programa algo. Yo acepté ir a participar a ese video de medios tradicionales. Y ustedes saben que, pues, en los medios tradicionales, cuando tienes de invitado a alguien, a quien sea, a veces hay una remuneración, les pagan el llamado, digamos. Yo a esta persona le cobré cero pesos con cero centavos. Y después, más adelante, me habla y me dice, Oye, Alex, ¿qué crees? Ya estoy harto de los medios tradicionales, me quiero lanzar a YouTube. ¿Cómo se maneja esto? Y ahí tienen a su amable servidor presente, que me pongo a platicarle, pues, más o menos, cómo es el rollo de YouTube. Y me preguntaba, oye, pero ¿cómo monetizas? Oye, pero ¿cómo te paga Google? Oye, pero ¿cómo le haces así? ¿Cómo le haces asado? Y entonces, ¿yo qué debería hacer? Y ahí tienen al idiota de Alex Montiel, diciéndole toda la información a esta persona que se supone que era un buen tipo. Y, pues, yo dije, en este momento me nace y voy a platicar con él por teléfono y le voy a decir, pues, todo esto que me está preguntando, pues, porque quiere emprender un negocio, quiere echarle ganas, quiere... No sé por qué lo hice. Lo hice y lo hice de gratis. Y lo hice sin ninguna pretensión, sin ninguna doble intención, sin un costo, sin nada. Entonces, con ese contexto, este sujeto, después de que yo le había ayudado en ese video, después de que yo le había ayudado en esa llamada, dándole, pues, todo mi tiempo y el poco o mucho conocimiento que yo tenía para platicarlo de cómo se maneja esto, más o menos, después de todo eso, pues, resulta que en uno de sus programas, es decir, en un contexto en el que surgió un escándalo político, de tantos escándalos políticos que han pasado en los últimos años aquí en México, estuvo uno con el Partido Verde Ecologista de México, que es un partido político. Pues, resulta que el Partido Verde le pagó a muchos famosos de Televisa y de TV Azteca y algunas figuras de Internet para que hicieran tweets a favor del Partido Verde. De eso se le acusó. Ya la ley fue la encargada de decirle si fue culpable o no y de castigar a quien tuviera que castigar. Pero eso se supone que, en ese momento, la competencia de los otros partidos, y del INE o del IFE, no me acuerdo qué era en ese momento, pues se encargaron de señalarlo y de castigarlo, porque sí fueron figuras súper grandes y, aparte, se filtraron las listas de todas las personalidades que estuvieron involucradas en los pagos y en las acciones. Y están los tweets, las capturas de pantalla, en todo Google de las personas que participaron en esa ocasión. Con todo este contexto, en diferentes programas de índole, de espectáculos, de política, de noticias en general, empezaron a decir, están involucrados fulano, sultano, perengana, bla, 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 y aquí están las capturas, y esto es lo que hicieron, y usaron tal hashtag, porque usaron un hashtag muy específico, etcétera, etcétera. Dentro de todas esas figuras, de todas las televisoras y de internet, adivinen quién no tuiteó nada y quién no estaba en ninguna lista. Su servilleta. ¡Vete, pendejado! ¡No te hablas, güey! Que le corta ahí y le pone como que no habla el cabrón. Sí, sí, y nomás voten por los que hizo, vota por esos, vota por el verde, sí, güey. Porque él es priista, güey. Ah, no, es del PT, güey, porque se vista de rojo. ¡Qué pinche casualidad! Como a este cuate supongo que se le hizo fácil hablar de más, mencionó a los que estaban en la lista, y él con su suspicacia, y también el que creo que le pagaron fue al escorpión dorado. Porque en un video que habla sobre política, cuando dice específicamente una palabra, aparece por ahí una imagen de el partido verde ecologista. ¡Caché al escorpión! ¡Caché al escorpión! ¿Qué me vas a andar cachando, cabrón? Yo te caché. Ya deja de estar haciendo el pinche ridículo en tu pinche programa, levantando falsos, ya, güey, dedícate al periodismo. ¡Caché al espectáculo! Yo lo caché, el cabrón. ¿Qué me vas a andar cachando? No inventes pendejadas. Cuando no tengas información, te paso a alguna pinche revista para que la leas y digas pendejadas de otros pinches artistas. ¿Tú crees que yo me dedico a pendejadas como las que tú hablas, güey? ¡No mames! Aquel video al que se refiere, yo tiré un chorototote y salían spots de todos los partidos, de todos. Y entonces él buscó un segundo en específico en el que yo decía una palabra que se le imputaba a la imagen que aparecía en el momento que yo estaba pronunciando esa palabra y después se iba, ¿no? Y se atrevió a decir, a pesar de que yo no estaba en ninguna lista, de que yo no había tuiteado nada, de que yo no había publicado nada, a favor ni en contra, porque es bien delicado, por lo menos aquí en México, ustedes lo saben, los que no me están viendo en México, yo tengo como política tratar de no decir nada a favor o en contra de nadie, ya sea como Alex Montiel o como Escorpión Dorado, sobre todo en épocas de elecciones. Yo lo caché, yo lo caché, así de cabrón, yo lo caché. ¿Dónde me vas a cachar, qué, güey? ¿Dónde viste un pinche tuit, güey? A ver, cabrón. No, no, no. Es muy fácil abrir el pinche hocico, güey. ¿Dónde viste un puto tuit, güey? Esa no me un pinche, una puta lista, un puto tuit ahorita, cabrón. Si yo hago una mofa, hago una mofa general. Si hago un comentario irónico o sarcástico, no atacando a ninguno. Así se lo merezcan, o sea, muy evidente, pues, finalmente va a haber quienes se van a sentir agraviados y ofendidos y otros no. Ahí viene, cabrón. Le tiro mierda al pinche verde, güey, el pinche Manuel Velasco, güey, que es un pendejo, güey. Le tiro al pinche peje, güey. Le tiro al pinche peña Nieto, al pinche borracho de Felipe Calderón. Y tú me sales con tus mamadas, güey, no mames. Si hay alguien que dice la pinche verdad, así al chile, güey, soy yo, güey. Y tú diciendo pendejada, güey. Pero esto, pero esto... Todos tus pinches amigos tuiteros y vaineros de mierda, güey. No dijiste nada, güey, pero se vendieron su pinche culito. Pero mira, ahí te da miedo, güey, porque ahí te retuitean. Por eso saliste al tema, cabrón. Por eso saliste al tema. Entonces yo, por lo general, trato de ahorrármelo. Pero llega este cuate y dice eso. Y le hablo por teléfono. Estaba en vivo el programa. Y el güey dice, ah, mira, me está hablando Alex Montiel, vamos a contestarle. Y yo cuando escucho eso, le cuelgo. Ni madres, güey. Yo no voy a hacer tu pinche espectáculo ahorita. Y entonces espero que se vayan a corte comercial. Le vuelvo a marcar. Le dije, a ver, cabrón. Cuando tú me pediste que fuera tu entrevista, ¿cuánto te cobré? No, nada. Cuando tú me pediste que fuera tu aniversario, ¿cuánto te cobré? No, nada. Cuando tú me pediste asesoría por teléfono para sacar tu YouTube, ¿cuánto te cobré? No, pues nada. Cuando aparecieron las listas de las personalidades que estaban involucradas en la publicación de tweets, ¿dónde estuvo mi nombre? No, pues en ninguna parte. Cuando sacaron las capturas de todas las personas que tuitearon, ¿dónde está mi tweet? No, no está. Entonces, ¿por qué demonios estás atreviéndote a decir esa mentira de mí? ¿Porque te doy rating? ¿Porque te voy a hablar para reclamarte y se va a hacer una polémica? ¿Por eso? No, si quieres ahorita que entre al aire, pues tú lo dices. A ver, ¿qué te pasa? ¿No estás escuchando que yo no me dedico a hacer escándalo como tú? Yo no me dedico a esto. Yo me dedico a hacer videos, yo me dedico a hacer entretenimiento y no vivir de otras personas o de un escándalo. Entonces, no. Si quieres, ahorita tú lo aclaras y te desmientes de lo que estás diciendo. No, pues sí. ¿Dijiste de la pinche Ninela y del pinche así Piojo Herrera, güey? ¿Y de quién dijiste, güey? De todo. De nadie, güey, porque te dio pinche frío, güey. Dijiste, no, le voy a decir al escorpión ese que me da rating, que chinga, güey, a huevo, güey. ¡Pinche mamadas, cabrón! Siempre se se le... ¿Por qué no seas mamadas, cabrón? Siempre se se le... Por eso estás en televisión así, privada, güey. Nadie te quiere, cabrón. Por eso estás ahí en un pinche programa de radio de mierda con tus pinches paleros de cagada, güey. Le vendió... ¡Echa las ganas a tu pinche stand-up, güey, para que lleguen más de 25 personas o de 15 personas o de 10 personas, güey. Yo te doy retweets si quieres, cabrón. Y ahí sí te cobro, güey. Ya te voy a empezar a cobrar, cabrón. Vendió una gacetilla. Entra al aire y sí, acabo de hablar Alex Montiel conmigo y efectivamente él hizo esto y esto y esto para mí y jamás me cobró un 5 y yo no tengo ningún motivo para pensar que él cobraría por eso. Entonces, yo le pregunté que si había cobrado y me dice que no. Yo no tengo ningún motivo para dudar de él. Entonces, pues, eso es lo que dice Alex Montiel. Entonces, una disculpa. Yo vendí una gaceta. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Sí. O sea, tú crees que nada más a los pendejos les doy así las cosas gratis. Escorpión, por favor, puedes venir a mi pinche a mi pinche aniversario a que salgas en mi pinche video. Allá iba el pendejo de la escorpión a hacerle el paro al pinche limosnero de mierda y sale con esa pendejada. ¿Cuánto te cobré, pendejo? No, no. ¡Paro tengo! No, no me cobró nada. Nomás cuando ya se lo sabía. ¡Que no bajen los pinches jodidos, güey! ¿Qué forma tan baja de crear polémica y qué mal pedo, güey, de escupirle al mundo y al destino con alguien que a él, por lo menos, le ha tirado un buen pedo y que pague con esa moneda, ¿no? Como se los dije, yo no lo hice con ninguna pretensión, pero, pues, lo menos que esperas de alguien a quien le tiras buena onda es que te la regrese o por lo menos que no te tire mal pedo, ¿no? Cagas, pero me caes bien, pendejo. ¿Por qué, güey? Porque te doy rating, pendejo. Ya, güey, deja de estar mamando. ¡Pero, pinche! Muy bien, cabrón. El otro día me dijeron, güey, que te querías tirar un pinche estandopero. El otro día me dijeron que te querías coger un pinche vainero, güey. Si ese güey me quiso coger, ese güey me quiso así picar el culo, güey. Y ese me inventó, güey. Con todos quedas mal, cabrón. Hay que cerrar la pinche boca, güey, para dejar de tragar y para decir pendejadas, güey. Y, pues, bueno. Llega a San Diego, voy a la Comic-Con y estoy haciendo Scorpión Suelto, ¿eh? Y resulta que esta persona va a la Comic-Con de San Diego. Y resulta que tiene el cinismo después de que no volvimos a hablar después de esa llamada en la que yo le reclamé. Llega conmigo a saludarme. Nada más como paréntesis. Cuando pasó lo de que nos querían quitar las marcas y que pasó como todo este rollo de la polémica con los whatever y demás, este mismo cuate me habló para ofrecerme a sus abogados. ¡Qué vivo! Imagínate, güey. No sabes con qué gente... Es como cuando tu mamá te dice no aceptes dulces de extraños, no le hables a desconocidos porque no sabes cuáles son sus verdaderas intenciones, pues aquí también aplica, lamentablemente. Qué bueno que no le tomé la palabra en esa ocasión. Dije, sí, ya lo estamos viendo, no te preocupes. Qué buena onda, gracias, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero esa gacetilla está muy sospechosa. ¡Ay, Gordi! ¡Toma, me estendejo! ¿Cómo dices mamada, güey? ¡Toma, cabróncito! ¡Está muy sospechosa! Voy a enseñar así chingos de videos donde hablo de mal de todos, cabrón. Porque todos son la misma chingada. Todos las vimos, cabrón. ¿Todas las vimos? ¿Están de este? ¿Por qué no te ofrecieron ni madres, verdad? Voy a la Comic Con y estoy haciendo Scorpión Suelto End y de repente llega este tipo y me saluda y yo en personaje. Y para ese entonces, pues ya muchos me habían hablado y me habían dicho güey, ¿qué pedo con este cuate que te dijo esto y esto? No, yo supe que se quería agarrar a tal estando pero y que le ofreció no sé qué a no sé quién y que el güey se droga y está en unos pinches negocios así súper cañones y es súper mal pedo y lo trata de la mierda a todo el mundo. Pues güey, te creo todo lo que me estás diciendo, güey, seguramente así será. Pero bueno, este ya, este lo pasado, pasado. Mames, baja el pinche, sobaco que te apesta mierda, güey. Seguimos trabajando. Órale, órale. Chingar a su madre, órale. Chingar a su madre, órale. Vámonos. Ya lo vieron. Sí, todo está censurado porque como se los dije, mi intención en este video es simplemente platicarte una anécdota y de cómo a veces tú tiras buena onda a la vida y pues la vida no precisamente te va a responder con la misma moneda. Las cosas caerán por su propio peso y tan sencillo como eso. Este cuate tiene un programa de televisión y adivina hoy a qué hora pasa su programa de televisión. Adivinaste, no existe su programa de televisión. Y nosotros estamos aquí haciendo lo que nos gusta, trabajando, entreteniendo y fuera del escándalo. Y todas esas personas que andan por ahí, no te preocupes, no te encabrones, no te ardas. Tarde que temprano la van a pagar. Cuando yo grabo ese video, en la noche le hablo a mi esposa, yo estaba en San Diego, y le dije, ¿qué crees? Adivina a quién me encontré. A esta persona. ¿Y qué pasó, Alex? Pues le dije, tal, 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 tal. No man, ¿le dijiste todo eso? Sí. Sí, se lo dije, lo tengo grabado. Sí, estaba muy molesto yo. No sé qué hacer. Platicamos ahí de la vida y del amor y me dice, Dana, ¿sabes qué, Alex? Nunca te has dedicado a hacer eso, ¿no? A vivir del escándalo. Y tú estás allá para crear contenido, para pasártela bien, para informar a la gente de la cómic, para mostrar el color a través del escorpión. ¿Para qué? Yo creo que no deberías de sacarlo. Pues es como alimentar una energía negativa al mundo. Pues no lo hagas, pues, o sea, yo creo que no lo deberías de hacer como tú veas. Y yo, ¿sabes qué? Pues tiene razón. Me lo ahorro y bye. No lo voy a sacar. Me lo voy a quedar. Y años después, pues aquí lo tienen en el anecdotario, platicado de otra forma. Tienes razón, güey. Me voy a retirar y voy a hacer... ¿Por qué no le hablas al pinche Adal Ramones? Y dices, güey, ¿cómo lo hiciste para así tener éxito, güey? ¿Cómo lo hiciste para que sí te pusieran así a nivel nacional, güey? Tienes razón, Scorpio. Soy una mierda. No, no eres mierda. Nada más te pregunto, güey. Yo te estoy dando consejos, güey, para que... Transciéndase la... Sí, güey. Por un lado dices que vale madre la tele abierta y por otro lado me quieres mandar la tele abierta, cabrón. Por un lado dices que tú... No, porque seguramente es lo que yo digo. En las pinches redes sociales ya vimos que valiste verga. Entonces, ya que estás ahí en televisión, puedes aflojar el culito, güey, y seguir así subiendo, güey, a ver si alguien te pincha ese caso, güey. Estoy abordando el tema desde otra perspectiva, totalmente con la sangre fría y guardando el anonimato de esta persona, pues porque, irónicamente, deja tú el que monques le pueda dar a este cuate. Yo creo que hasta lo disfrutaría, ¿no? Porque lo pones de nueva cuenta en el ojo del huracán y pues yo siempre les he dicho, las personas que verdaderamente no me agradan mucho, no les doy foco, no les doy atención, no existen y no quiero darle reflector a esta persona, simplemente quiero mostrarles, pues, este video. A ver, el pendejo ese que está ahí, nada más que nadie pelea. Pásale, güey. Una pinche sección de decir pendejadas e inventar estupidoces, güey. A ver, invéntate una mentira y ya empiezas a hablar, güey. No sé qué opinan, espero que les haya gustado. Estuvo un poco darks este anecdotario. ¿Cómo se llama este pendejo? Nadie sabe, cabrón. Nadie sabe tu pinche nombre, güey. No el pedo, güey. Ahorita te tuiteo, les presento al pinche pendejo mentiroso de mierda. Pero espero que, si tú has tenido alguna mala experiencia con alguien que de la nada te tiró un mal pedo, te levantó un falso, te dijo una mentira, tranquilo, tranquila, yo sé que arde, cabrón, y te enojas muchísimo. Siempre se los he dicho, las cosas caen por su propio peso y se acomoda la gente donde debe de estar. Cada quien al final recibe su merecido, bueno o malo, pero lo recibe. Y en esta época en el que este tipo de temas son súper delicados, pues, bueno, por eso de repente me llegó a la mente hacerles este tipo de video, este anecdotario, porque siempre he tratado de ser lo más apartidista, lo más neutral posible y a cada rato existen acusaciones y existen señalamientos a algunas personas pues que no lo hacen, ¿no? El mensaje político que les puedo dar, pues bueno, es el que muchas veces les he compartido. Preocúpense y defiendan a su familia, a su círculo, porque los políticos, wey, parece trillado, pero son la misma chingadera todos. Todos salen, todos, del partido que me digas, todos salen en la misma foto, todos van a los mismos lugares a comer y todos están en las mismas fiestas, todos, no importa si son de izquierda, derecha, de centro, todos están ahí y los beneficiados muchas veces son ellos y nosotros, pues los que pagamos los platos rotos. Buena onda, buena vibra, muchachos, yo soy Alex Montiel, gracias por darle play a este video, compártelo y dime qué otro anecdotario te gustaría saber acerca de lo que sucede atrás y delante de cámaras del escorpión, de la lata, de combo, etcétera, etcétera, etcétera. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias!